El Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile elevó de amarillo a naranja el nivel de alerta para el Villarrica, uno de los volcanes más activos en Sudamérica. El incremento en el nivel de alerta significa una posibilidad mayor de que el volcán, ubicado al sur de Chile, haga erupción en los próximos días o semanas. La última erupción del Villarrica ocurrió en 2015 y aunque miles de personas fueron evacuadas, no se reportaron heridos. Gracias por ver el video.